Amigos, voy con música, pero antes de irnos con música quiero invitarles al micro noticiero de la ciudad de Bello, todo lo que acontece. ¡Vaya! Amigos, voy con música. 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 de los cuales más de 11.000 fueron atendidos por cobertura y 18.716 en instituciones educativas privadas, garantizando así el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes bellanitas. La Alcaldía de Bello sigue con los trabajos de mejoramiento en la malla vial en diferentes sectores de la ciudad. Nuestro periodista Diego Roldán nos amplía esta información. Claro que sí, Vanessa. La Secretaría de Obras Públicas, en apoyo con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte, EduNorte, continúa con las obras de parcheo y rehabilitación vial en la Comuna 1 París-Los Auces, Comuna 2 La Madera, entre la carrera 58A, entre las calles 32 y 33 del barrio Cabañas. Para la recuperación de esta última, se requirió de unos ensayos de laboratorio previos que indicaron el volumen del material necesario. Se elaboraron diseños del sendero vehicular y se inició con el trabajo de levantamiento de la carpeta en mal estado, con maquinaria de fresado y posteriormente la aplicación de la nueva capa asfáltica. De igual forma, se lleva a cabo la intervención en Niquía, entre las bodegas de Imusa y El Éxito. La zona rural no es ajena a este proceso. Por ende, se realiza la pavimentación de 520 metros lineales en la vereda Las Huertas y la compactación y nivelación de 5 tramos de la vereda Granizal. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos dentro de 8 días para que conozcamos más del bello que queremos.